¡Suscríbete al canal! ...que hemos estado realizando durante prácticamente un mes, una muy compleja, muy profunda, que además ha llenado de tristeza, de dolor, ha hecho que muchísimas personas, millones de personas hayan llorado, hayan sufrido y por supuesto que nosotros no nos podíamos reservar una noticia como esa para nosotros. Queríamos compartirla con ustedes, nuestra querida audiencia, y para ampliar más todos estos detalles que meticulosamente hemos podido nosotros construir en esta investigación, como les relataba, pues vamos a hacer un enlace con nuestro compañero José Pernalete, porque él tiene muchísimos más detalles. Adelante José. Así es Carla, agradecemos a la señora Nelly Pujols y al señor Wilmer Ramírez por haber cedido su espacio para la transmisión de este mensaje. El equipo de investigación de EBTV nos ha escatimado esfuerzos para llegar a lo más profundo de esta averiguación periodística. Se trata de una recopilación de datos en la cual todos han cooperado. Esperemos que precisen cada uno de los detalles a los cuales hemos llegado en esta averiguación. Cada uno de los talentos ha trabajado en esta investigación periodística. Por eso le damos el pase ahora a nuestra compañera, Tiatzu López. Así es Pernalete, de hecho le damos las gracias a Notiocioso por cedernos el espacio. Todo el canal está muy atento ante esta información. De hecho ha venido haciendo un análisis muy serio de lo que está ocurriendo. De hecho le doy el pase a nuestro colega, el ciudadano Leopoldo Castillo, que se encuentra también en el estudio 4C de EBTV, dándole cobertura y para dar los detalles de esta información. Gracias a Tiatzu López y gracias a Notiocioso por ceder su espacio. Verdaderamente esta nota rompe el celofán. Ha sido un mes de arduo trabajo, pero ha valido la pena. Este acontecimiento ha tocado los corazones de tantos y tantos seres humanos que no hemos escatimado en personal. Y en equipo de transmisión para llevarles esta información. Conectamos inmediatamente con Sheina Shah. Gracias ciudadano, mis respetos. En este mismo instante estoy terminando de recibir la información de última hora que debe ser confirmada según la fuente. Adelante Carla Angola con la información. Gracias Sheina. Bueno, no, la verdad aún no tengo la confirmación de esta noticia, de esta información, pero sí entiendo que nuestro compañero Orlando Urdaneta ya tendría una hipótesis confirmada. Es así Orlando, vamos contigo. Adelante Orlando Urdaneta. Gracias Carla, en verdad aún no tengo confirmado el desenlace de esta investigación llevada a cabo por todo el canal. Me pide la gerencia que mientras diluciramos esta situación, le demos a nuestro público un pequeño descanso e incluyamos en este espacio que tanto quiere la gente, un poquito de notiocioso. Pero mientras tanto seguimos en el Mundial de Fútbol para informarles que la FIFA nos acaba de hacer llegar las cifras precisas en las cuales se determina que es Maradona el que lleva el récord de más pases en Rusia 2018. A buen entendedor, pocas palabras. Por cierto, Nelly, ¿cuál partido es el que te ha causado más estrés y más angustia en los últimos días? ¿Cuál va a ser? ¡El Partido Socialista Unido de Venezuela! Por cierto, Wilmer, muchos han sido los memes del jugador Neymar del Brasil. El pobre se la pasa en el suelo. Veamos este video. Ahí va otra vez Neymar, ahí le va a meter la pata. ¡Ay, pa' el suelo otra vez! ¡Uy, le pagan por estar en el piso! ¡Panaleiro! ¡Mere cómo da vueltas! ¡Pues le di una espinilla, vale! ¡Ahí va! Bueno, no era pa' tanto tampoco. Pobre Neymar, allá robó también. ¡Y hasta el perro de Neymar pide tarjeta roja! ¡Ay, ay, 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nenos, Neymar! ¡Gracias! 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 ¡Nenos, Neymar! ¡Gracias, Neymar! Y si hablamos de locuras, en la locura del Mundial Rusia 2018, las que están en su mayor fragor, y por el noticioso siempre presente en los grandes acontecimientos deportivos, dice sí al Mundial Rusia 2018. Colombia es uno de los países que se está jugando su opción a ser campeón este año 2018, y su afición está dispuesta a todo por apoyar a su gloriosa selección. Precisamente les traemos un caso arrancado de la vida misma, donde un fanático quiere apoyar a su combinado, y le pregunta a su jefe si puede ir con la franela de la selección a la oficina. El jefe, muy circunpecto, le contesta que no, ya que están trabajando en una oficina, en una empresa seria, y le ratifica que para trabajar en esa oficina hay que ir vestido de traje formal. Como debe ser, así que él resolvió, el fanático, quiero decir, el fanático colombiano, resolvió el problema de ir a trabajar vistiendo en traje formal, y al mismo tiempo apoyar a su selección. Miren. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, chico, qué ternura! Y aún hay más de Rusia 2018 en el noticioso, porque al regreso estaremos con una desgarradora entrevista. Así es, estaremos entrevistando a la mamá de Maradona, que nos hablará de su hijito, que en lugar de apoyar a la selección argentina, lo que hace es apoyar a Maduro en Venezuela. ¡Ya, Nelly, por favor! ¡Ya venimos con este nuevo golazo del noticioso a través de FBTV, Canal 81 de Comcast, Bluestream, Canal 429 en Broward! Y en Panamá 439 de Cable Onda y todas nuestras plataformas digitales. Por cierto, Nelly, deberíamos darle las gracias también a los que nos ven en Venezuela por... www.ebtvmiami.com Todos los lunes a las 9 y 30 de la noche, igual que en todos los canales anteriormente mencionados. Y, por supuesto, en el resto del mundo por YouTube. Búsquenos en EBTV Miami, no Diosioso. Ya regresamos con más del noticioso Información y diversión en una sola emisión. ¡Ya venimos!